La Secretaría de la Paz realizó un conversatorio sobre el cumplimiento de los acuerdos y la cultura de paz. La CEPAS reconoció que hay rezagos en el cumplimiento de algunos puntos y anunció una actualización de los mismos. Los acuerdos que se firmaron en 1996 deben actualizarse a la problemática del momento, aseguró el subsecretario de la Paz. Las CEPAS, narcotráfico, trata de personas, conflictividad por el tema minero, son asuntos que los acuerdos no abordaron. Con temas de amenazas emergentes, como es el narcotráfico, la trata de personas, y que son temas, incluso la misma corrupción, son temas que vienen como que a obstaculizar y se dificulta medir un avance preciso de los acuerdos en el cumplimiento de los acuerdos. La CEPAS reconoce los rezagos en el cumplimiento de los acuerdos y lo achaca la falta de interés de la población de conocer su contenido. Hay que reconocer que Guatemala es un país que se encuentra afectado por una serie de problemáticas que vienen a dificultar este cumplimiento. En el tema minero, los pueblos indígenas han registrado avances, como la realización de las consultas comunitarias y el refuerzo del poder local. Yo creo que la semana pasada la ACC resolvió a favor de las comunidades indígenas un amparo que se resolvió, ¿verdad? Eso creo que ya es un avance en decir que hoy por hoy, pues también ya los pueblos indígenas a través de la ACC empiezan a tener una respuesta afirmativa. El trabajo de actualización de los acuerdos de paz se iniciará en enero del 2014, un proyecto en donde la CEPAS ha prometido una socialización incluyente. Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Noé Medina. Y la Comisión contra el Racismo y la Discriminación calificó como un año perdido en materia legislativa del 2013. El Congreso no ratificó convenios contra distintas formas de discriminación y dejó por un lado la agenda de los pueblos indígenas, argumentando, argumentó, mejor dicho, la comisionada. Vamos a cerrar el año con 133 denuncias. Esto incluye funcionarios públicos, instituciones de gobierno o del Estado de Guatemala, pero sobre todo los que más nos preocupan en este caso es contra alcaldes, ¿verdad? Que están de hecho entre los alcaldes que también están figurando como alcaldes que no han transparentado sus procesos. Y en el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que perdonará a su mayor enemigo, mientras que fuertes lluvias azotan en Inglaterra. Putin anunció que dispone firmar próximamente un decreto en el que indultará a Mikhail Khodorkovsky, el mandate fundador de un imperio petrolero que cumple condena por robo en la región de Karelia. El indulto fue una verdadera sorpresa que Putin reveló cuando ya estaba abandonando la sala en la que había transcurrido su conferencia de prensa anual. La noticia fue recibida con satisfacción general e incluso hizo subir la bolsa de Moscú. Al menos 36 personas murieron y 93 resultaron heridas en dos atentados suicidas contra peregrinos chiíes perpetrados en Irak. 17 personas murieron después de que un suicida detonara el cinturón de explosivos que llevaba adosado al cuerpo en medio de los fieles chiís, que son el blanco en los últimos días de varios atentados. Las víctimas iban a conmemorar los 40 días que siguen al aniversario del profeta Mahoma muy venerado por ellos. En otro ataque suicida, varios fieles de esa confesión musulmana murieron y decenas resultaron heridas en la localidad de Altalfía, a 30 kilómetros al sur de Bagdad. En una larga columna dedicada a Mandela, Fidel Castro comentó en el fugaz apretón de manos que desató predicciones sobre inminentes mejoras en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, junto a quejas de que Obama le dio la mano a un dictador y apenas levantó los hombros. Videos noticiosos mostraron a Raúl Castro diciendo algo muy breve mientras le apretaba las manos al presidente estadounidense, pero sus palabras no habían sido reveladas. Un diario principal de Cuba reveló que esas palabras fueron, señor presidente, yo soy Castro en inglés. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo solicitó 95 millones de dólares para ayudar a los gasíes, además de advertir que durante el próximo año cerca de un millón de personas necesitarán asistencia alimentaria en la franja de Gaza. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. En nuestro país, el interventor de la portuaria Quetzal, Alan Marroquín, informó del cambio que sufrirá el tarifario y que entrará en vigencia en enero con la intención de mejorar las instalaciones y adquirir nueva maquinaria, la cual ayudaría a agilizar procesos en el tráfico de los navieros. Esto también podría ayudar a superar los 112 millones de quetzales de ingresos en la portuaria que ha recibido un 13% más de contenedores y más de 9 toneladas métricas de carga. Este cambio se considera necesario ya que desde hace más de 10 años no se han dado ajustes tarifarios. La próxima semana se reunirán de nuevo con los navieros para lograr un acuerdo en el ajuste. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil presentó las estadísticas sobre la pérdida de vidas humanas y de los heridos que dejaron los accidentes de tránsito en el 2013 en todo el país. Además de enero a la fecha, el Ruspel atendió a 48 menores que sufrieron mordeduras. La mayoría producidas por perros callejeros y 12 de pitbull. Detalles al volver.